La iglesia de Jesucristo de los Altos y con hilo de la mano continuamos a cantar. Canta pueblo, canta grito, canta allá, un salado, cantaré. Cierra el mundo, nuestra vida y nuestra fe, cantaré. Escuchemos la palabra que es el sangre de la energía y nos ponen el camino que nos lleva a la vida. Y nos ponen el camino que nos lleva a la ciudad. Canta pueblo, canta grito, canta allá, un salado, cantaré. Cierra el mundo, nuestra vida y nuestra fe, cantaré.